En el tercer video de lo que es la instalación de tablero, lo que vamos a hacer ahora, esta es la alimentación de la parte de arriba, el tablero seccional. Vamos a cortar el que es el cable que alimenta ese tablero. Cortamos, dejamos listo para poder colocarlo en la caja. Una vez que lo cortamos, lo hacemos y lo colocamos. En este caso no tengo pines, pero que los pueda tener, lo que pueden hacer es comprarlos. También se puede llegar a estañar todas las puntas, que también sería un buen trabajo. Nosotros le estamos dando nada más un vistazo a cómo se arma un tablero eléctrico. Siempre respetando el lado del neutro, el lado de la fase y bien ajustado. Tiramos el toleado hacia atrás. Ahora lo que vamos a hacer es llevar la alimentación al disyuntor. Esa es la parte de abajo de la técnica de cabecera. Ponemos el neutro. Y colocamos la fase. Y colocamos la fase. Una vez ajustado, lo que hacemos es irnos hacia arriba. Y colocamos en el disyuntor. Una parte de arriba. Próximoeste. Con un disyuntor. Que es un disyuntor. Que es un disyuntor. Una parte de abajo. Un disyuntor. Y colocamos en el disyúdol. Un disyuntor. Un disyuntor. Y colocamos en el desyuntor. Un disyuntor. Colocamos el neutro Su posición Y la paso Acá vamos a corregir en posiciones siempre la fase del lado derecho y otro del lado izquierdo el lado izquierdo muy bien tengan en cuenta que a la hora de maniobrar con este tipo de tableros es necesario cortar lo que es la tensión bueno, espero que les haya gustado ahora vamos a iniciar en otro video ya alimentando todas las ternas las ternas